La decantación es el proceso de separación de los pozos del vino por medio de las distintas densidades. En el caso del vino tinto de reserva, la decantación se da en los vinos que han pasado un largo periodo de envejecimiento en la barrica y la botella. El proceso consiste en trasvasar el vino de su botella de origen a una garrafa de cristal o decante, previamente enjuagado, esterilizado y secado, colocándole el vino. Los pozos son partículas o sedimentos que quedan en la botella. Estos son taninos y excedentes de ciertas materias procedentes del ollejo de la uva, colorantes e inofensivas, pero que sí podrían perjudicar la limpidez o apariencia del vino y deteriorar en alguna medida su sabor, si llegaran a tener contacto con el sentido del paladar o gusto.